vamos a continuar nuevamente con todas las personas amigos y por supuesto hermanos en cristo que también van a ver esta clase de música un saludo para todos ya que aquí tenemos con nosotros al dúo Betel desde el jabalí ya que muchos preguntan y dicen el jabalí que bonito es el jabalí pero lo que no saben es que también hay música así es de guitarrita yo los admiro bastante como ya ustedes lo dijeron en el vídeo anterior de que para que ustedes yo imagino que ustedes necesitan otras guitarritas nuevas así es hermano o quizás algún cable así es algo así pero lo que nos queda es pedirle a dios exactamente esa es la clave estamos pensando con el hermano Betel como siempre lo que hace falta es el dinero que necesitamos dos bocinas y dejas pequeñas pequeñas y un cabezal de este hay de 8 entradas de 8 entradas pero más mejor de 8 entradas la gente que puede estar para ir a donde los inviten verdad ustedes pero ustedes tienen algún número de teléfono para que qué tal si lo dan directo para que la gente si alguien quisiera colaborar con ustedes pues que de una vez directo le llamen a ustedes mire los vimos en el vídeo y queremos colaborar con un granito de arena para que ustedes de esa manera se sientan motivados y sigan para adelante no sé si ustedes tendrán algún número por ahí el teléfono para que lo puedan dar en este momento pues por el momento no no tenemos nada no hay uno que tengo aquí vamos a ver si pero sería hablaría en otro teléfono porque yo obviamente yo teléfono no tengo ¿tú eres de la hija? ni de la hija no me recuerdo qué nombre tienen ellos entonces todo de manera vos seguro mejor que se comunique con ustedes entonces por si alguien quisiera comunicarse con ustedes pues yo ahí siempre en los vídeos ahí dejo mi número de teléfono pues se pueden comunicar conmigo así y ahí hacemos un puente ¿verdad? así es de la banda pero qué tal si tocan otro canto ahí para seguirlos escuchando porque para eso debemos venir más para poder alegrar un poco por medio de los cantos ¿y qué canto piensan tocar? ahí está la otra guitarra una cerca estrecha aquí tenemos otra guitarra vamos a ver qué tal si si le cachamos porque como estos así va cuando alguien estudia se acopla pero en este caso ya no me han acoplado nada en vez de capodastas ya admiraba un lápiz de repente me van a regalar una vamos a ver si me acoplo yo con ustedes ¿cuál dijo que va a cantar? por una cerca vale pues yo voy a ver si me acoplo ahí con ustedes por una cerca estrecha andaba yo y ahí a un extraño vi la carta que llevaba de vosotros era una cruz que conocí ven traes tu cruz y sígueme oí su tierra voz llamar y ahí a él nunca fue la que por mí su vida quiso dar clame al Señor Jesús y él me habló su mano a lastimar a mí fue ella en la expresión que sufrió sufrió por redimirme a mí ven traes tu cruz y sígueme oí su tierra voz llamar ven traes nunca fue la que por mí su vida quiso dar No, 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 no La verdad que yo, a mí me gustan mucho esta clase de música. Fíjense que, yo quiero contarles algo desde que yo estaba así patojo. Ustedes conocen al hermano Marco, ¿no? Y como él ya desde hace tiempo toca la guitarra y yo lo escuchaba, en una ocasión como estaba patojo, yo le dijeron, yo quisiera aprender así como él. Y así le da un deseo aprender. Ajá, porque lo admiraba. Sí, así es hermano. Y ahí poco a poco, pero la verdad yo los admiro a ustedes también. Y hay que echarle ganas. Sí, bueno, sí es. La verdad que no es fácil, ¿no? No, no es fácil, pero como Dios nos ayuda, vamos siempre de adelante. Disco todavía no tiene trabajo a ustedes, ¿no? Pero, hay que pedirle a Dios. Sí, sí. Sí, recuerden que yo he visto muchas personas que a veces se gradúan en la universidad ya de ancianitos. O sea, que como que ellos no importa la edad, ¿va? La cosa es llegar a la meta. Así es hermano. Entonces ustedes tienen futuro todavía por delante. Yo a ustedes hermano y madre ya tengo ratito de escuchar lo que es músico, ¿no? Bien. Y ustedes como que ya la sangre lo traen porque sus hermanos también, ¿no? Sí, todos podían. Ajá. Así es hermano. Así es hermano. Así es hermano. Porque yo voy a venir. Y luego, ¿qué dicen? Y me lo tienes que entregar. Hay que entregar. O sea, que es un compromiso también. Así es hermano. Así es hermano. Como Dios que uno tiene con Dios. Quiere con Dios. Así es de que queremos seguir alejando a los amigos que van a ir viendo. Vamos a seguir escuchando la música. Aquellos hermanos. Jesús viene pronto en las nubes. A llevarlo a sus cien prometidas. Más distante ya siente que es su nombre. Como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando. Y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que están esperando. Para escuchar más de cerca su canto. Cuando estés en la puerta del cielo. Bienvenida te dará el Padre Cervo. Ella verá caras claras sin ver. El rostro santo de su breve vuelo. Y volará en las nubes cantando. Y volará en las nubes cantando. Y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que están esperando. Para escuchar más de cerca su canto. ¡Suscríbete! 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 pero no ha sido fácil para que el esfuerzo ah no hermano quiere un poco de patria ya viene ya no se creo pero yo le he aprobado ya con el chico Andrés así como el que el tocó a mí que no podría que aprenderle esa es la oportunidad así pero él no me gusta hacer lo que pasa es que como uno puede ya sabe uno que trabaja no imagínese que ustedes van primero a sacar sus días de trabajo al campo si es cierto imagínese que al regreso ya todo el mundo irá cansado usted sin ganas pero ahí es donde hay que hacer un doble esfuerzo para desfuerzar un ratito y agarrar el instrumento ya ves que yo cuando siempre sabré voy a cortar caña pero siempre por rato siempre agarrar la guitarra para no perder un poco la práctica si pues ya hay las personas yo sé que les va a gustar esta clase de música y ya ustedes lo dijeron si alguno quiere dar una ofrendita o una ofrendona como sea pues pueden hacerlo ya que ellos también necesitan comprar otras sus guitarras en mejor estado que tenga un mejor sonido pero que sea Dios para que toque los corazones Dios tiene que ser uno no puede decir exacto que necesitamos esto pero no tenemos la fortidad no se puede no la dejamos a Dios estamos clamando al Dios de reyes hay que seguir pidiéndole a Dios un día imaginen ustedes con su equipito completo dos cocinas su cabezal sus cables y sus como se llaman sus pedestales micrófonos hace una bendición así es nosotros hemos ido a la vigilia con el hermano y con el de la iglesia fuimos al cajón en una vigilia varias veces hemos ido pero ese hermano ahí tiene sus pedestales micrófonos y ahí como se habla al menos no les digo que casi que lo hace llorar a uno el sonido de las cuerditas es bonito una bendición no se si todavía tenemos tiempo de visita dos minutos dos minutos tocan otro y nos despedimos ahí para mi despedida pide Dios en el amado en lugares celestiales Su protección me dio, después la creación en plan fue hecha, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y yo andé en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escogió para la alabanza de su gloria, visitó a las alturas con Cristo mi Señor. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y yo ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Bueno, la verdad que se merecen que Dios los supere cada día más sin miedo. Creo que el tiempo se nos acabó, ya todos lo saben, son el Dubo Betel desde el Jabalí. Ya los han conocido, y así es que un saludo para todos, y hasta la próxima.